Esto es El Opinada, un resumen de las noticias raras de la última semana, con opiniones basadas en nada. Se hace tendencia el tas mal, jefa, en pleno Día de las Madres. Vamos a festejar a mi mamá funándola. No, pregúntame. A ver, sí tengo cosas que decir de mi mamá. Ahorita vamos a explicarnos, de esto se va a tratar esta nota. ¿Recuerdan algo donde su mamá se les pasó de verdura? Yo sí, yo sí. En efecto. Pobrecita mi mamá, en paz descanse, pero ahorita voy a hablar de ti mal, jefa, me va a jalar las patas en la noche. De hecho soñé con ella, fíjate, me dijo, no digas eso, hijo de tu puta madre. Y me dio otra cachetada. Es que tú no entiendes, mamá. No sé dónde está el de ese, el de este. Se enojó. El nuevo tren viral por el Día de las Madres en TikTok ha generado risas y diversión entre los usuarios. En esta tendencia, los participantes comp... Perdón, en esta tendencia... Ah, en esta te atarda. No, en esta tendencia, chinga. Los participantes comparten fotos de cuando eran niños, acompañadas de mensajes cómicos que hacen referencia a las malas experiencias que les hicieron pasar cuando, pues, sus mamás, ¿no? Si tu mamá no te abandonó... Ya más que me acuerdo de una bien chida. A ver, a ver, venga. Es que una vez yo no me podía bajar del carro en ese tiempo porque estaba baby. Y habíamos ido mi mamá y yo a hacer la despensa y mi mamá se olvidó que me dejó en el carro. ¿Con el calor de Monterrey? Sí, o sea, yo, en la casa de mi abuelita... Con razón, ¿qué haces así? En la casa de mi abuelita, pues, mi mamá metió el carro al Porsche, ¿va? Y mi mamá estaba bajando la despensa y yo estaba ahí sentada y esperando. Y me nomás veía como mi mamá bajaba todo y cerró todo. Y yo dije, ay, pues, voy a jugar en el carro de mientras. Hasta que no podía respirar. Casi me muero. No mames. ¿Y luego qué pasó? ¿Quién te rescató? Empecé a tocar el claxon así bien desesperada porque empecé a gritar, ay, ay, ay. Y no me escuchaban y golpeaba el vidrio. No mames. Y no me escuchaban y golpeé y ya empecé a pegarle al claxon. A la verga. Estás mal, jefa, pero si te di un regalo. Suegra, no, o sea, cabronas. Yo creo que ni se ha de acordar de decir, no, eso no pasó. No, eso no pasó. Luego la miente, luego dicen que no pasa. Sí, cabronas, cabronas. Sí, sí son. Mi mamá me reventó el palo de escobo en la cabeza y luego dijo que la que sufre más soy yo. Nah, eso es tu novia, güey. Eso no lo dicen las mamás, pentejo. Ah, a ver, si tu mamá no te abandonó, te cuidó hasta que fuiste adulto y no eres Gipsy Rose, creo que no te puedes quejar, ¿no? Digo. A ver, vamos. Ah, primero les voy a dar un poquito de detalle de qué es el Día de las Madres, de dónde viene. Antes de pasar a las anécdotas de las pobres víctimas, nada más les quiero dar un poquito de contexto de dónde viene el Día de las Mamis, ¿no? El origen se remonta a la Antigüedad, donde se rendían tributos a diosas como Rea en Grecia y Sibeles en la Antigua Roma, que simbolizan la fertilidad y la maternidad. O sea, fíjate, y las esculturas que hacían así en las antiguas civilizaciones, las que eran de la fertilidad siempre hacían alusión a las mamás. ¿Y qué caso? Y por alguna razón siempre tenían unas tetotas y un culote y una caderota las figuras estas y unas piernotas. ¡Qué rico! O sea, eran como... Desde ese entonces ya soñaban con tener un OnlyFans, pero el ser humano siempre toda la tecnología, ¿te has fijado? Pinches buchonas, es la historia. Así siempre se llama. Las buchonas. Las buchonas. Irán colombianas, el Armando le sabe. Las buchonas. Ah, para eso sí puede hablar el pichuño. Ah, no. No, no lo dijo el Armando, lo dijo el richango. Adrián, ¿tú celebraste el Día de la Madre? Sí, le regalé algo a mi suegra y le marqué a mi tía, pero pues sí, no, a mi mamá no le pude dar. ¿Y de qué le regalaste a mi mamá? ¿A tu mamá? Un smartwatch. Yo le regalé un smartwatch a tu mamá. Yo le regalé, ojo, ojo, ojo. Yo le regalé una paleta de sombras de Rosy May Michael de la... ¡Vámonos, cabrón! De la marca Beauty Creations. Sí, esa madre está bien cara, con los toque así como 900 pesos, casi mil pesos una paleta de sombras. La madre, güey, pues ya hace la pinche paleta, te maquillas sola, ¿o qué? Está muy vergas al chulo. ¡Mamá rara! Bueno, me ando fallando el Wi-Fi, creo que lo voy a deber después. Ni pedo, Robert, no pasa nada. ¿Qué pasa si ese güey? ¿Qué otra cosa me hizo mi mamá? Este, ah, pues ya les había contado que mi mamá me lleva... Bueno, yo iba al psicólogo porque en la primaria y en la secundaria pues me decían que fueran. ¿Ok? Y yo me acuerdo que mi mamá me decía, es que no digas, no digas porque luego van a malinterpretar. Y van a decir que no, o sea, te van a llevar al DIF. No, te van a medicar y que no digas y pues ya le hacía caso. Pero se ocupaba. A veces sí, a veces no, pero se ocupaba. Pero se ocupaba. Se ocupaba. Se ocupaba. Tu mamá. Ay, yo amo mi suegra, Gil, de lo que sea que aquí. Y es un recíproco, creo yo. Creo que ella también me ama a mí. Sí. ¿Sí, no? Desde el primer momento dijo, este güey, yo quiero que embarazes a mí. O sea, me dejó venir acá mi mamá. O sea, mira, sea lo que sea, de que me haya olvidado en el carro. Sí. Y todo el pedo, sí, fue muy sobreprotectora conmigo, con los vatos. Es que es muy distraída, pero no es. Sí, es que yo creo que mi mamá también tiene un pedo así de TDA o... Y en aquel entonces, en la generación de nuestros papás, eso les valía, verga, la psicología. La confianza la tienes. A la verga, la jefa de May la hacía gaslighting. Me abandonó en el Zócalo una vez, güey. El arco de la opinada es, compartan el stream. Ah, ese arco es muy triste. Es el arco más sad. El manga de la opinada, estoy esperando el arco donde Armando se descontrola, se transforma en Osauro y destruye Veracruz. No, destruye nomás un congal. Me abandonó, ah, ya, ya lo leí. Me vale verga, vale verga la pregunta de las anécdotas de las mamás. Me trajo un chingo de traumas, vale verga. Incluso cuando le dije mi sexualidad, hizo chistes del tipo homofóbico. No me ofendo rápido, pero no mames. Pero no mames, tu mamá le diciéndote, ah, pichejoto. Pero no mames. Ah, entonces, mijo, pero ¿cómo vas a embarazar la caca? ¿Cómo pasó? Yo quiero nietos. O sea, ¿cómo vas a embarazar por el culo? No se puede, mijo. Bueno, las muelas no se embarazan, bebé. Pero no, yo creo que a lo mejor lo que le molestó es eso. Tenemos un gay en el grupo, ¿no? Hay varios, aunque ustedes no creen, hay varios Jotos aquí. Hay varios aquí, por ejemplo, Jessy son tres. La Emily son cuatro. La Emily son como cinco. Armando son seis. Ah, no, Armando es nomás dos, ya se curó de tres. Pero no, yo tengo una pregunta. ¿Me amas? No. Sí. ¿Cómo se llama? Está bien, qué chinguen, pero a su madre la respetan, ¿ok? Más les vale. Más respeto. No, dijeron a sus mamás. O sea, las señoras. Vienen de otra época acá bien hardcore. Sí, te digo, a ver, la mayoría de las mamás no son tan malas como de los papás en general. No son tan malos, ¿eh? Ustedes dicen, no, mi mamá me, no sé. Se le olvidó ponérmelo ancha. Ajá, me castigó porque yo no sabía. Nomás porque me drogué en la prepa. A mí mi jefa me aventó un tizón prendido en el lomo. Ah, bueno, mi mamá dejó a mi hermano en el bote un día. Ah, pues es que mira, por ejemplo, yo no puedo ir a mi mamá porque te digo, también son personas, las mamás son personas. Ella me hizo esta quemadura. Mi mamá me quemó aquí. ¿Por qué? ¿Por pendejas? Estaba planchando la ropa y ya es que planchas y descansas la plancha. Tú dejaste ahí la mano. No, ella me planchó la mano. Yo estaba así, yo puse la mano así como para ver, yo estaba bien chiquito. Ah, así como para ver. Como, a ver, ¿qué pedo? Y mi mamá me planchó la mano, güey. Y pues quedó la marca esta de aquí. Esta manchita. Pero fue a propósito. No, fue sin querer. Ella no vio, ella estaba viendo la tele. Estaba viendo la novela mientras planchaban el burro, así. Nomás, ay, cabrón. Nomás, yo como me guisó la mano. Obviamente. Y me puso unas putizas. Te digo, una que me puso bien fea. Es de un día que ya la he contado, creo. Pero no sé si se acuerdan. ¿La del plato? ¿Eh? La del plato. Adiós, seponía. Me lo voy a ir. No te vayas, Héctor. Bueno, deja tu like. Dejen su like si ya se van. Pero, y nos vemos la próxima semana en el Opinada. Oh, nos vemos en el noticierio mañana, creo. La de, no, pollo. Una vez, allá en una casa, yo estaba bajando las escaleras y estábamos discutiendo. No me acuerdo. Yo estaba como... Doce, once años. Bien chiquito. Y yo me acuerdo que, según... Yo ya me sentía grande. Y ella me recordó que no. Me acuerdo que, no sé qué pedo se desconectó mi mamá. Pero, yo me acuerdo que sí, mi mamá. Porque levanté la mano. Así como, no, me pegues. Así como para... Pero yo me quería cubrir. O sea, yo me quería cubrir de los vergasos. No le iba a pegar. Si les digo, no, 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 mames, no. No. Sino que ella me iba a pegar. Y yo, como, eh, no me pegues. Como para cubrirme. Así. Y ella, a mí no me levanta. No, hombre. Valió verga. Me agarró. Y yo, me agarró, pero me sometió. O sea, me agarró de los brazos. Me tiró al piso. Se subió encima de mí. Rodillas en los manos. Y me agarró a cachetadas. Como cinco minutos. ¿Y eso cuánto fue? Hace muchos años. Yo tenía once, doce años. Ah, la verga. Y yo, y no, mames. Me puso como cinco minutos de vergasos. De cachetadas. Cachetadas. Tan bonito me fue que al día siguiente no fui a clases. Porque estaba todo marcado. Y no quería que le dijera nada. Entonces, hasta me regaló un día de clases. Ah, güey. Me regaló un día de descanso. Porque despertó tres días después. Ah, sí. Estuvo bien feo. Pero ibas a decir. Oye, sí, sí te pasó, toma. Pero no. Es que sí tenía razón. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Pues no te acabo de decir. Es que se me fue el pedo. Ella entendió que yo le levanté la mano. Ah. Yo me iba a cubrir. Pero ella pensó que yo le estaba levantando la mano como para pegarle. Ajá. Y me dijo. Ah, no, cabrón. Eso sí, no. Y no sé qué. A lo mejor le recordó algo de su infancia. De cuando uno de sus hermanos le pegó a su mamá, no sé. Y dijo. Nel, aquí no va a pasar eso. Y pues sí, lo logró. Mira, si algún día yo supuse pegarle. O sea, si algún día yo lo intenté. Ya después de eso te juro que ya no me quedaron ganas. Sí, le cambió el signo zodíaco. Lo cambió, verga. No, de la puticia que me puso me regresó al kinder. La mamá, mi hermano. Apenas. No, sí. De hecho, yo tenía apenas qué, pollo. ¿Veinticinco? ¿Veinticinco añitos? No, mami. ¿Te acababa de conocer? Ya. Ya, pendejo. No. Ahora voy a secuestrar a la manzana. Si no, alarmando. Por venganza. Aprovechando. Tengo otra excusa para irme a acostar con el Adrián. Ay, qué rico. Gracias, tío. Es mi tío Juan. No, gracias, R. Mayor. Don Adrián, llevo dos años viendo la opinada. Y todos sus derivados. Muchas gracias, naranja. Muchas gracias. Gracias, canal. Mientras hayan pinches cinco weyes viendo la opinada. Esta madre sigue. Lo que sea de cada quien. Yo voy a estar aquí. Yo voy a seguir haciéndole opinada. ¿Por qué? Porque a pesar de que YouTube no nos quiera. Apaya con las ocho. No importa, no pasa nada. Ah, te digo. Vamos con las imágenes, guacha. ¿Estás viendo la pantalla? Sí, ¿verdad? ¿No? Tienes que verla. Ahora sí. Porque vamos a ver. Ya. Vamos a repasar. Yo creo que nos vamos a saltar una nota porque ya vamos bien tarde. Ya. Guacha. Espérate, wey. Pues déjalas. Pongo guacha la primera. Este niño. Todos están censurados porque no puedo poner la cara de niño. Pero dice. Me diste una cucharada de gasolina con azúcar. Para que ya no me marearan las curvas cada vez que viajábamos. Y todavía quiere regalo. Que favor. A la virga. Si está bien hardcore de repente las mamás. Luego esta, guacha. Dice. Rompió el vidrio de la mesa con mi frente porque no podía escribir bien. Y todavía quiere regalo del 10 de mayo. Pero espérate. Sí le funcionó porque aquí hasta acentos te puso, ¿eh? A la virga. O sea. Puedes criticar sus métodos pero no los resultados de la mamá. Yo que tú le agradecía porque hasta puso Berta con mayúscula. Rompió con acento. Todavía todo está perfecto. La gramática está perfecta. Yo creo que sí. O sea, antes sí que no. O sea, antes a la que le costó más fue a la mamá. Le costó una mesa. ¿Sí o no? ¡Cállate! ¿Qué, güey? Me tomaste la foto en el... ¿En el qué? Alcanzo a ver. Me tomaste la foto del cumpleaños de mi hermana cuando ella estaba todo bien. Y está el niño, todo su pantalón lleno de miedos. No, no te pases. Ay, pobrecita los güeyes que subieron esto a TikTok. Que no esperaban que nos fuéramos ojos. O sea, yo tuve la decencia de censurarle la cara a los niños, ¿eh? Igual estos güeyes ahorita ya andan a tener pinches 40, pero... No, pobrecita los güeyes. Luego este dice... El niño viado. Me intoxicó dándome ocho pastillas cada hora en lugar de darme una cada noche. No, hombre, no mames. ¿Tu mamá? Lo que es no saber leer. Ah, era, aquí también. De repente las mamás intentaron tomar venganza y dice... Me sorprendía con los regalos que me hacías en la escuela con los mismos materiales que compraba yo. Y ahora que trabajas y tienes dinero, no me quieres dar regalo porque te acuerdas de todo lo malo que hice. No, estás mal, hijo, dice. Se están defendiendo. No mames, lo que no es plan era un hijo. No, esa es la idea. O sea, muchas mamás quedaron embarazadas y en muchas las abandonaron los hijos de su puta madre. Y todavía le reclaman, güey. O sea, las mamás se estaban improvisando. Las mamás hacen lo que pueden con lo que tienen, pa. Exactamente, güey, pobrecita. Yo a mí se me hace... Imagínate, May y yo somos dos. Vamos a ser una pareja. Ajá. Que cuando quede embarazada vamos a estar los dos. Y vamos a estar... Tener miedo, güey. O sea, que vamos a estar preocupados. O sea, no me imagino una pobrecita señora en una época donde no había ni internet para buscar algo. Ajá. ¿A quién le preguntaba si estaba sola? No, y luego allá incluso que la misma familia la hacían de lado. Ah, a veces, porque que estás embarazada, ya pues estuviste grande para coger, estás muy grande para tenerlo solita. Ajá. A chingar a su madre en la casa. Sí, está, ojete, güey. Dice, cada vez que te preguntaba qué estabas cocinando me respondías caca. ¿Y quieres regalo? Ok, ok, ¿es valioso? Ay, fíjate, a mí nunca me pasó que me dijeran, no, pues comida, caca. No, mi mamá hasta me preguntaba, ¿qué quieres de comer? ¿Qué sí te antoja? Ah, yo sí le decía, oye, mami, a mí me haces aparte nuggets y me lo sacía. Por eso tengo paladar de niña. Como restaurante. Ahí. Ah, mi mamá me decía, aquí no es restaurante, hijo de tu puta madre, vas a comer lo mismo que todos. Y yo, a mí me vale verga, pendeja. ¿Otra quieres otra? Y yo, no, ya, me calmaba. No, sí, sí fue feo, sí fue, bueno, por ejemplo, mira, esta que dice, nací bien pri... Nací bien prieta y así me pusiste el nombre de Blanca. Y todavía quieres un regalo del Día de las Madres. Sí está, gente, sí está, sí está culero. No, no manes. Sí. A mí, por ejemplo, mi mamá sí también me chiqui... No, no nos hacía de comer algo para cada quien, pero sí nos chiquiaba haciéndonos de comer seguido lo que nos gustaba. Espinazo, pozole, espagueti, chicharrón en salsa verde a mí. Sí me hacía muy seguido chicharrón en salsa verde, yo estaba bien chiquiado. Yo nunca me hacía mole, me hacía caldo de pollo a mí y a los demás mole. ¿Vale? Estaba muy cabrón, macha este güey. Dice, me hiciste fiesta de paya cuando yo la quería de Cenicienta. Para el colmo, me pintaron feo y todavía quieres regalo. Es que, a lo mejor a este güey no le dijeron que eran pobres, ¿cierto? O sea, la Cenicienta cuesta, las figuritas de... Y más en ese entonces costaban bastante, o sea, te hicieron lo que... Es que, lo que te digo, pinches morros malagradecidos putos. Luego había una tendencia de que, por eso las nuevas generaciones tienen que perdonar a sus papás. Perdóname la verga, perdóname la verga. Más respeto a sus chingados padres, ¿sí te explico? Guárdenle respeto porque... ¿Quién garantiza que tú vas a ser mejor, hijo de puta? Ay, verdad. Porque ya estás poniendo la vara bien alta. Yo creo que tienen que ser más humildes, respetar a sus papás. Ojo, hay papás que sí se pasaron de verga. Por ejemplo, en mi casa, ya ves que el muchacho este que decía que su mamá se burló de él, ¿no? Ajá. En mi mamá, pues, en la casa éramos muy llevados, o sea, muy llevados de bromas y así. Yo en un tiempo sí me intenté llevar con mi mamá y mi hijo, ya, por favor. Sí la agüité porque al final se equivocaba en una palabra y le decía... Toma, se dice así. Mi mamá ya... O sea, yo y mi mamá no me podría llevar así de pesado contigo. No, mi mamá sí se llevaba muy pesado. A mi mamá. O sea, que me equivocaba con algo. ¿Qué, güey? ¿Qué dijiste, pendejo? Yo... Ah, le dije... Miren, miren, el pinche diptongo. No sé. ¿Qué es el diptongo? No sé. No sé. Miren, el niño estuata. Nada más, no te burles. Sí, sí era culera, mi mamá. Pero nosotros también nos burlábamos con ella, o sea. Pero, o sea, cuando éramos muy llevados por eso. Por algo somos así, ¿no? Ah, pobre chita, pinche mal. Pinche mal. Y dice que eres una culera. No, o sea, yo me intenté llevar, pero mi mamá no se aguantó. Ya que me dijo de que no me llevara, pues ya no. No soportó la panzona, dicen. No soportó mi mamá. Por eso te encerró en el carro. No, o sea, ya, ya. Después, este, yo hacía bromas con mi mamá, le decía chistes y sí se reían. Ah, chistes sí, pero... Me hecha este. Me llevaba... Me parabas llevando en tu bolsa de mercado y todavía me soltaste. Y ahora me pide. Al niño lo llevaba en la bolsa de tela como si fuera mandado. Y una vez se le cayó. Es la mamá bien feliz. El niño se lo está llevando a la verga, ¿ya viste? Hombre, no mames. Es que la señora pensó que era un teddy. Reía de pena. Mi mamá se olvidó de mi cumpleaños y me ignoró por hombre. Bueno... No, yo ignoré a mi familia un mes. También. Ya regresé del estudio, mi amor Adrián. Es todo igual que el bienvenido. No mames, al fin pusimos la cara a la... La cara a la... Le pusimos cara a la India. ¡Oh, hijo de tu puta madre! ¡Es mi culero tú también! Ese güey dice... ¡Ah, se burlaron de mí! Y está siendo cagada una señora indígena. Dice... Me dejaste regresar así de unas vacaciones y todavía me pide el regalo del 10 de mayo. ¡Oh, no mames, güey! ¿Cómo se llama? No mames, se morenizó. No, es que lo que pasa es que tenía que subir de nivel para desbloquearla, ¿ya viste? Está oscurita porque todavía no llegan a esa misión de la campaña. ¡No mames, qué pido! ¡Pinche Memina Pingüina! ¿Cómo te ponés tan morino? Pues así, mira. Memina Pingüina. Y como la morra toda sumida. Dice acá, luego... ¡Ay, aquí hay otro! Aquí este está bueno. ¡Ah, fuck! Este dice... Me disfrazaste de papá borracho. ¡Ay, espérate! Me disfrazaste de papá... Me disfrazaste. No, a este güey sí le faltaron vergazos, ¿eh? De papá borracho llegando a la casa y todavía quiere regalo. Pues es que yo creo que lo que tenía que hacer la mamá es ponerte a estudiar, hijo de tu puta madre. ¿Por qué no se dice disfrazaste? Se bañó la quitrano, qué pedo. El verdadero, antes era güero. Ándale, efectivamente. Y luego voy a dejar para el último el más pesado. Nada más este es el penúltimo. ¡Guacha! Y se... Me mandaste obligado un día... Ese día por las tortillas y me agarró un candidato... ¡Ese sí lo vi! Me agarró un candidato político para tomarse una foto y verse humilde. Es que... O sea, ese niño sí se ve como que ocupa ayuda. Ese niño sí se ve como que necesita un kilo de ayuda. Cuando... Cuando meten gol... Cuando los tigres meten gol, a ese güey le lleva copos a su escuela. Ay, güey. Cuando compras un kilo de ayuda en el mercado, a ese güey es el que le llega a la lana. ¡Pinche culo! Cuando compras uno de los chocolates para donar. A ese güey. Cuando vas al seguro y está la de la cruz roja, en realidad le dan la fe a ese güey. Ese niño es el del suero vida oral. El que está así. Ese niño es el del teletón. Pobrecito, güey. Parece un violín. A ese güey le llega a redondeo... A ese güey es el que le dan el redondeo de los... Es que no, no falta el político que dice... Miren, miren cómo están los ciudadanos. No, soy el morro. Y el morro así de... Ay, sí, ya, cómo... Cómo estamos. No, mami, se va a desinflar en los dientes. El morro... Ay, chicas. Yo nomás iba por tortillas. Pobrecito. El niño iba con su ropa de gala. Iba con las mejores limas. La mejor lima que tiene. El niño traía camisa nueva. Esas mismas colonias que está el niño jodido. Y hay baches. O sea, que el político dice... No podemos tener colonias así. Niños en la indigencia. Y baches. Ay, Dios mío. A ese güey le llega a despensa cuando van a pedir ayuda a las escuelas. Ay, y luego hay bien, hijo de puta. Me mandaste obligado por las tortillas. Pues, ¿quién más iba a ir, pendejo? Tu mamá estaba ocupada, güey. Ay, pensaba que se estaba riendo la mae. No. Ay, Dios mío. Y ya por último, estas sí se le pasaron de vergota. Ah, no, espérate. Este es uno... El penúltimo. Me olvidaste en el kinder durante dos horas viviendo a dos cuadras. Te llamaron para decirte que pasaras por mí y le respondiste que no tenías hija. ¡No, mames! Y luego va a pasar que ella de grande dice... No, yo soy la favorita. Ay, seguramente. Es el caber de Franco Escovilla. El niño que pedaleaba sin zapato. Y ya por último, ahora sí. Ya la niña esta que dice... Hubo operativo en el mercado Hidalgo y te saliste corriendo. Y me dejaste en una caja de huevo cuando era apenas una bebé. Ay, sí, sí lo vi. Y después tuviste que irme a recoger a Tlaxcala porque la señora que vendía comida me llevó a su casa y me dio pecho. Y todavía me... Ah, esa sí. A ver. Esta niña sí le puede caer el palo a su mamá. Esta niña... Esa sí. ¿Por qué? Bueno, no, no, no tanto, digo. Ya desde chiquita, pues ya tuvo el gusto de probar otras tetas que no son las de su mamá. Unas por otras, ¿no? Yo tuve la oportunidad, pero la rechacé. Dice que sí es tu mamá, güey. Yo el miércoles cualquiera comió en teta ajena. Teta. Y la mamá y esta niña dice... ¿Qué hubo prima? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¡Gracias!